¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Muchas personas se asombran cuando hay extremos de frío, extremos de calor, sequías, hay desastres naturales. El planeta se está calentando y eso es por la emisión de gases de efecto invernadero. Con nuestras actividades generamos estos gases de efecto invernadero, con el transporte, con la deforestación, con la quema también para la habilitación de la frontera agrícola y demás actividades. Tenemos que poner nuestro granito de arena a ser ciudadanos sustentables, también hay que tener la responsabilidad como tal. Uno de ellos es, por ejemplo, la separación adecuada de nuestros residuos para poder generar menores cantidades de basura que van a ir al relleno sanitario porque eso también genera gases de efecto invernadero. Tener compras más conscientes, más inteligentes, buscar productos locales. Si yo me compro productos chinos, estos tienen que viajar miles y miles de kilómetros desde la China para que lleguen a tus manos. Y también no les pido que eliminen a la carne de resto de sus vidas, sin embargo, podemos reducir nuestro consumo. Sabemos que el consumo de carne genera grandes impactos al medio ambiente. Es muy contaminante que cada uno de los ciudadanos saquemos nuestro vehículo. Entonces estamos aportando con nuestra huella de carbono que está creciendo. Yo considero que debe haber una mayor protección a nuestras 22 áreas protegidas que tenemos. Y no sacar decretos supremos que permiten, por ejemplo, la exploración de hidrocarburos, que haya más concesiones mineras que se están metiendo al corazón de estas áreas protegidas, que son áreas tan frágiles. Es por algo que es protegida, por la riqueza que representa para toda nuestra nación y también la importancia como tal.